La pandemia acentuó la crisis general del capitalismo, que venía gestándose hace mucho tiempo. Es cierto, el capitalismo siempre vive en crisis, ¿verdad? Pero desde el 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers y la llamada hipoteca subprime, el capitalismo entró en un espiral descendente crítico, del cual no ha salido. Estamos hablando de un proceso que ya tiene 14 largos años. Y lo que hizo fue acentuar las contradicciones del capitalismo, profundizar las inequidades, profundizar las desigualdades, profundizar y acentuar de una manera escalofriante la concentración de la riqueza en un número insignificante de la población de cada uno de nuestros países y a nivel mundial. Y en ese contexto, las propuestas de Estados Unidos han demostrado ser un fracaso absoluto. De hecho, el presidente Maduro lo decía en una entrevista, ¿verdad? Que tuve el honor de poder hacerle y que la pueden ver por todas partes. Él decía, Estados Unidos no tiene agenda para nosotros, no tiene temas, no tiene iniciativas, no tiene propuestas. Y es cierto, cuando uno mira las propuestas que surgieron de la cumbre de las Américas, ¿verdad? En Los Ángeles, no varían en gran medida con las que se hicieron en 1994, en la primera cumbre organizada por Bill Clinton. Darle más dinero al BID para que de esa manera el BID invierta en América Latina, etc. No tienen propuestas. Lo único nuevo en la cumbre de las Américas fue el tema de la inmigración. Pero bueno, en realidad, ante eso, evidentemente, ante esa incapacidad de ofrecer algo nuevo, no es casual que los gobiernos de derecha se encuentren con enormes dificultades. Porque se encuentran con dificultades Estados Unidos. Cuando el presidente Biden dice que la teoría del derrame, la famosa trickle-down theory, la teoría del derrame no funciona, dice que no funciona ni funcionó nunca, ¿verdad? Es evidente que mucho menos va a funcionar en los países de América Latina. Y eso hace que los gobiernos de la derecha fracasen y fracasen en poco tiempo. Mira lo que está pasando ahora en Ecuador, ¿verdad? En donde hay prácticamente una dictadura absolutamente desembozada. Y con el triunfo de Petro en Colombia, ¿verdad? Y con el probable triunfo, muy probable triunfo de Lula en Brasil, vamos a tener un continente en donde gran parte de Sudamérica y una parte importante de Centroamérica y el Caribe va a estar en manos de gobiernos progresistas o de izquierda. O sea, la derecha claramente no tiene opciones. No solo en Estados Unidos, tampoco las tiene en América Latina. Y agregaría yo, tampoco las tiene en Europa. Si no, a Macron le hubiera ido mucho mejor. Y Boris Johnson tendrían menos problemas de los que tiene. Entonces, estamos en un punto de inflexión, en donde la declinación de Estados Unidos es imparable y en donde las políticas que Estados Unidos ha venido aplicando en general para América Latina han fracasado una tras otra. Comenzando por la tentativa de producir un cambio de régimen, así entre comillas, cambio de régimen en Cuba, hacer lo propio en Venezuela, en Nicaragua, y darle aliento a gobiernos reaccionarios de derecha que uno tras otro fueron todos fracasando. Creo que estamos en un momento en donde, como decía el presidente Salvador Allende, se están abriendo las grandes avenidas. ¡Gracias!